Es atronador el sonido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Seguidamente, con Dios, todos en P, todos por la misma hora, tú y que me dará todo esto, a escuchar o nuestro himno, o del mino niño, o himno marido. ¡Gracias! 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 Después de haber escuchado con los pelos de punta, estamos todos, vamos, aquí está un finlandés que sepa castellano y escucha esto y se emociona sí o sí. Espectacular. Sin duda, es un ambiente que es una pena que algunos hayan querido perderse, que no hayan querido ser partícipes de esta fiesta, pero sobre todo es un ambiente que todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo desde bares en sus casas, en plazas, creo que hay una pantalla gigante a Orense también, pues vamos a disfrutar muchísimo porque es algo que para la comunidad del baloncesto gallego es muy difícil que se repita en años venideros y sobre todo hay que disfrutarlo este año los dos clubes y que gane el mejor. Yo creo, en mi modesta opinión, que no da igual quién ascienda, a mí a nivel personal no, pero sí el sentimiento de baloncesto en Galicia está más vivo que nunca, dos equipos separados por 100 kilómetros están disputando el ascenso a la mejor liga de Europa y la segunda mejor liga del mundo. Y todo ello para acompañar a otro equipo que está a 99 kilómetros. Exactamente, para acompañar a otro equipo que está a 99 kilómetros, Santiago de Compostela, quiero felicitar a la afición de Orense y al equipo de Orense por la excepcional temporada que ha tenido, quiero felicitar al equipo de Lugo y a la afición de Lugo por la excepcional temporada que ha tenido, y los que estamos aquí, pese a haber nacido todos en esta tierra, vamos a intentar ser lo más ecuánime posibles, si se nos va un poquito pedimos disculpas por lo menos yo por antelantado, pero intentaremos ser lo más equilibrados, que gane el mejor y bueno, pues el mejor cada uno que lo tenga en los corazones, los nuestros ya saben todos cuáles. Entonces, damos las gracias a todos los que nos están viendo desde Orense y desde Lugo en sus casas, en bares, en plazas, y que gane el mejor y que sea un partido bonito. Nada, y reiterar lo que decíamos antes, el saludo a todos aquellos que nos están haciendo llegar hola mensajes, aquí hay un especial recuerdo, por ejemplo, a Paco García, el último técnico que consiguió el último ascenso del Brogán, que nos acaba de mandar un saludo, que estará aquí, en el Paz de Deportes, el próximo domingo. Bueno, Paco, ojalá podamos vernos y repetir una fiesta como la que vimos en aquel mayo de 1999, porque realmente aún está fresco a la memoria y aquí que me disculpen los aficionados de Orense. Bueno, pues absolutamente todo preparado, los equipos ya recibiendo las últimas instrucciones de sus técnicos, Edgar, y que vamos a decir, digamos que todos prevemos una eliminatoria igualada, una eliminatoria larga de momento, 1-1, aunque el primer partido fue claramente dominado por Orense, personalmente yo creo que este partido se va a parecer más al segundo, es decir, esos parámetros de igualdad que al primero. Sí, debería ser así, los dos equipos ya se conocen muy bien, aunan experiencia, longitud y físico por lado del Brogán, la experiencia la pone sobre todo el club Orense Baloncesto, y podremos ver un partido que debería aproximarse más a lo que vimos en el segundo. La verdad es que una eliminatoria que viene empatada a uno, este partido impar, el tercero, cobra vital importancia, porque el hecho de que uno de los dos equipos se ponga con un matchball, hace de esto una final de finales anticipada, sobre todo en caso de Brogán, que tendría otra oportunidad para que en el pazo, dar cierre a una final y certificar un ascenso. Pero paso a paso, poco a poco, hoy hay 20 minutos muy duros, y ahora mismo estamos viendo todo el mundo en pie en el pazo, 6.000 personas para el comienzo de inicio, para el comienzo del partido, perdón. Por parte de Orense han saltado a la pista, Drogers, Salva Arco, Fieler, Guzmán y Pedro Rivero, por parte del Rivera, Sacravero Gant, Van Witt, Dani López, Magui, Álex López y Osvaldas Maturionis. Yorca no sale de inicio. No, yorca, tras la lesión que se produjo aquí con el golpe de la fuente, la ruptura del hueso y hoy, ha adquirido un papel desde el banquillo como sexto hombre, podríamos decir. La verdad es que se ha estado adaptando bien, el segundo partido fue quien de producir, con muchos menos minutos de los habituales en la liga regular, y sobre todo aprovechar el momento de Álex López en estos play-offs que está haciendo excepcional. Pues el balón va a ir al aire. Y vamos a tener que seguir el partido, me imagino, de pie. Primera posesión, hay que repetir, el saque va a ser para Orense, creo que no. Va a ser el balón para Orense, creo que no iban a repetir el salto. Balón para Orense. Sí, pero acá vemos los emparejamientos habituales en esta serie del segundo partido, sobre todo con Maturionis sobre Brothers, Dani López con Salva Arco y Álex López apretando mucho, intentando a Gary que a Pedro Rivero le cueste mover el equipo y sobre todo pensar. Brothers, con la bola. Juega para Fieler. Fieler, quiere irse Fieler de Magui, quiere penetrar Fieler. Lo defiende bien Magui. Falla, rebote para Bangui. Sí, muy importante esta defensa, sobre todo porque también es un emparejamiento cambiado. Fieler es el jugador que más puntos y más rebotes está promediando en los play-offs por Club Orense Baloncesto. Y la verdad es que los cuatro de Brogan han tenido muchos problemas para pararlo en los dos primeros partidos. Maturionis lo marca muy de cerca, Salva Arco. Balón para Magui. Le hacen un 2 para 1 Magui. Se sale Magui de la presión y va a primera falta. Va a ser de Fieler. Y Gonzalo García de Vitória también muestra algo diferente a lo que en los dos primeros partidos porque dejaba jugar uno para uno a Magui en poste bajo. Es cierto que cerrando un poquito y colapsando la zona pero en este primer balón poste está de izquierda 2 contra 1. Exacto, Paco. Abandonando la defensa de la Lelo. O sea, se aprovecha esa circunstancia y de momento primera cara hasta el partido. Dos primeros puntos del partido. Dos primeros puntos para el Rivira Sacra-Berogán. El marcador 2 a 0. Solo 50 segundos de partido. Sí, muy importante que Van Wyk empiece cómodo, concentrado. Pero ahora lo que está haciendo es cambiar en los bloqueos entre pivots. Canasta de Busma. Empate a dos. Dani López. Álex López con la bola para Magui. Magui para Osvaldas Matuliones. Dani López en el triple. Pinta el tiro Dani. ¿Cuál va a empezar? El balón quiere ser para Magui. Lo es. Flexible otra vez el 2 para 1. Cambia el juego para Álex López. 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 Pero los hombres de Lizardo están insistiendo en lo que tan buen rey todo el día, tanto en Valladolid como en el partido de Orense, cargando el juego interior sobre Gary Magui, que además lee muy bien la situación defensiva. El 2 contra 1 que propone González siempre con el pivot. Y ahora, tres veces ha tenido que palmear, pero ganó la bola. El balón sale fuera. De momento los árbitros están permitiendo bastantes contactos. Bueno, yo creo que además tampoco quieren empezar tan alto el listón. Es preferible que lo suban, lo vayan subiendo progresivamente. Saca el balón Dani López a Magui. De nuevo Dani. Sigue Dani con la bola. No, tiene línea de pase. Sigue Dani votando. Quiere jugar con Magui. Falta un ataque de Magui. Creo que sí. De Van Wyk. De Van Wyk, perdón. Morales interpreta que rodea para ganar la posición. Yo creo que lo ha hecho con uno de los brazos. En el mismas con Darion Brothers. Lo cierto es que Van Wyk tiene que intentar aprovechar su mayor físico y tamaño en el caso de que haya un cambio en el bloqueo directo como esta vez para llevarlo al poste sin necesidad de cometer falta. Está siendo muy propenso de esta temporada a cometer falta. Es muy rápido el jugador holandés del Riviera Sacabrogan. Recupera el balón Van Wyk. Quiere irse Van Wyk. Se va Van Wyk. Tapón pitan. Sí, yo creo que es un tapón claro de Chas Fieler. Que se rehace muy bien de la pérdida del balón. De un Van Wyk muy atento en la línea de pase. Y muy atento el defensor también a correr, a acompañar. Porque eso lo lógico sería haberlo dejado. Bueno, vale el juego Dani para Magui. Dani López al triple. Triple de Dani López. 8-2. Importantísimo que Van Wyk sea capaz de anotar sus primeros lanzamientos exteriores. En concreto los triples. Porque obligará a Club Orense Baloncesta a no cerrar tanto la defensa sobre sus interiores. Sabemos que Brogan es un equipo que tiene un porcentaje bastante irregular durante la temporada. Y estos dos primeros anotaciones desde el triple van a abrir muchas más opciones en ataque. El balón lo tiene Fieler. Quiere jugar con Rivero. Corta el balón Dani. Lo perde. Gález López lo toca. Y 13 segundos de posesión para Orense. De momento han funcionado muy bien las ayudas. Que ha sido uno de los problemas del Brogan. Sobre todo en el primer partido. Y eso es lo que está causando los problemas al ataque del conjunto del Sano. Lanza de dos y convierte. Brothers. Ocho a cuatro. Gran carácter situación de uno contra uno. Él sobre drible en trasbote. Es capaz de anotar con mucha facilidad. Dani López. Dani. Finta al triple. No encuentra pase. Ya la tiene a Matuliones. Matuliones al triple. Falla. El rebote para Ales López. Se rehace bien, pero van. Álex sigue intentando driblar. Matuliones. Quiere penetrar Matuliones. Hace Matuliones. Dos puntos de Matuliones. Muy buena canasta de Matuliones. Muy currada. Sí, muy buen inicio de partido de Leche-Riobrogan. Con mucha paciencia. Buscando diferentes opciones en ataque. Atacando el rebote ofensivo. Uno de los mejores equipos de la liga en esa faceta durante la liga regular. Y sobre todo atrás. No permitiendo muchas canastas fáciles. Salva Arco. Para Rivero. Quiere irse Rivero. Eso. Bueno. No sé qué ha pasado ahí. Balón para Osvaldas Matuliones. Álex López. Para Magui. Falta sobre Magui. Bastante dura. De Busma. Sí, sobre todo aparatosa. Porque Magui ya estaba en el aire. Le toca y se desequilibra. El contacto es peligroso en el sentido de que puede generar una mala caída y un golpe que puede lesionar al jugador. Pero no era malintencionada, ni mucho menos. No, no. Es una falta complicada. Porque el jugador está en el aire. Y lo que pasa es que es muy difícil parar con tanta potencia de cuerpo los dos jugadores. Con esos tamaños. Claro. Aunque tenga KBS, no. Ahí va Magui. El presidente del Consejo de Administración de los Gepetto Brothers. Lo convierte. Primer tiro libre anotado. 11 a 4. 6'33". Restan de cuarto. Al segundo tiro libre. Lo convierte también. Si contamos los dos que anotó Morense. Dos intentos. Son cuatro tiros libres consecutivos para Magui. Muy importante. Es un jugador que se mueve en torno al 50% a lo largo de su carrera. Y que él se sienta cómodo y castigue las faltas. Este club de balanceo-baloncesto no va a tener reparo en gastar sobre él. Le va a dar puntos y sobre todo más moral. Está claro que va a ser un aspecto fundamental. Estamos viendo, o hemos visto más bien en el segundo partido. El daño que hizo Magui. Tanto en defensa como en ataques. Salvo que hoy Gonzalo García, el técnico de Olet, se quiere evitar. A riesgo de que el blogán pueda anotar más desde la línea exterior. Y también con la falta de Magui. Y de ahí lo importante que Magui anote esos tiros libres. Y que el blogán mantenga ese acierto. Me imagino que después de este inicio es probable que veamos ahora algún cambio táctico. El conjunto orenzano. Y que ya no haya tantas ayudas, por ejemplo, a los balones interiores. No sé si Gonzalo va a volver a cambiar la defensa del bloqueo directo. Fue una circunstancia que en Orense, el blogán aprovechó muchísimo. Sobre todo de la mano de Dani López. Castigando constantemente la defensa de Pedro Rivero. Y también de Cristian Díaz. En este primer compás del primer cuarto, Gonzalo ha decidido cambiar. Hacer switch la defensa del bloqueo directo. Vamos a ver. La posibilidad de la zona 3-2 que también utilizó en algún momento. En punta, sí. Vamos a ver si decide cambiar la manera de defender el bloqueo directo. Ofreciendo la posibilidad de abogado otra vez. Y anotar desde la larga distancia para cortar posibles superioridades. Y sobre todo continuaciones al aro. Lo comprobaremos. Pues vamos a ver lo que hace Orense después de este equipo muerto. Exactamente. Que va a haber cambio de defensa. Pues vemos. Y vimos presionado en la cancha. Sí, Matuliones ahora está sobre Brothers. Brothers. Para Rivero. Rivero. Sobre Fielder. De nuevo Brothers. Rivero. Quiere encontrar a Alco. Ha hecho pasos Arco. Rivero al triple. Falla. El rebote muy bien punteado. Y al final lo pierde por Busma. Se le ha ido la bola. Recupera a Bala Breván. Sí, lo había atacado muy bien. Pero las manos. Qué importantes son las manos de los jugadores grandes. Busma la tenía todo de cara para incluso levantar el rechace. Pero la perdió por la línea de fondo. Balón para Dani López. Magui. 12 a 4. 5'57. Restan de cuarto. Sigue Dani López votando. Para Van Wijk. Quiere fintar Van Wijk. Sigue Dani. Quedan 7 segundos. Tiene que empezar a plantearse a atacar Breván. Sigue Dani. Se va Dani. Finta. Para Magui. Quiere levantarse Magui. Se sale el balón de dentro de Magui. De momento sigue eso. Bueno, esta ocasión era final de posesión. Cambio, traje, bloqueo directo. Y Magui ahí tiene que mostrar la contundencia que en él es habitual y meterla para abajo. Sin dudar. Yo creo que ahí le perjudicó el hecho de que estaba a punto de cumplirse la posesión. Y entonces por eso hizo ese lanzamiento tan precipitado. Más el balón le fue muy abajo y le costó mucho levantar la bola. Bueno, el balón un juego orense. Brothers sobre Rivero. Sigue Rivero. Ahora para Fieler. Lanza B3 Fieler. Triple de Fieler. Sí, Van Wijk tiene ligeros problemas cuando tiene que pasar toda la defensa a 6-7 metros. Él no es un 4 que se encuentre cómodo jugando cara ni en ataque ni en defensa. Y Fieler lo está aprovechando muy bien en esta serie. Magui para Matulionis. Matulionis con Dani López. Dani al triple. Tira B3 Dani. Triple, triple, triple del campeonato. Triple, triple de Dani López. 15 a 7. Más 8, Rivera Sacra-Brogán. 6 puntos ya para él. 2 de 2 en triples. Rivero. Fieler ha hecho pasos. No lo han pitado. Rebote para Magui. Sí, Van Wijk intenta ser mucho más agresivo en la línea de pase y esta vez la ayuda de Alex López fundamental. Canasta de Dani López. 8 ya para él. 8 ya para él. 17 a 7. Más 10, Rivera Sacra-Brogán. Está pidiendo Lizardo que sigan presionando. Sí, sobre todo Alex López está haciendo un trabajo excepcional. Pedro Rivero no se está sintiendo cómodo. No está moviendo al equipo a gusto y el único tiro liberado que se le ha permitido lo ha fallado. Fieler, Brothers con Rivero, Salvarco, triple de Salvarco y pitan falta 3 tiros libres para Salvarco. Van Wijk tiene que estar más atento. Matuliones en la elección de Salvarco para salir a la esquina tras el bloqueo indirecto. Se queda un poco atrás, le pide el cambio a Van Wijk que se queda enganchado y no salta. Arco es capaz de lanzar y Matuliones llegando muy justo comete la falta clara. 3 tiros para el exjugador ACB. Es un jugador con una buena mano de los libres y una muy buena mano de tiro de 3 y que arma la mano rapidísimo. Sí, en valoración, de hecho, es el jugador más valorado de todos los play-offs de Orense con casi 14. Lleva anotado ya dos tiros libres desde el 4-60. 17-9. Va con el tercero. Lo convierte también. Se nota la seguridad que tiene al tirarlos. Dani López subiendo la bola. Dani, para Magui. Le van a hacer el 2 para 1 a Magui. Ahí va el 2 para 1. Se va Magui. Bien, pierde el tiro. Está reclamando falta. Creo que es falta de Busma porque no mantiene la verticalidad de los brazos. Los baja a la hora de que Magui levante el balón. Es cierto que llega forzado. Canasta de dos puntos de Brothers. 17-12 más 5, Rivera Sacra. Recorta Orense. Parcial de 5-0. Pasamos del 17-7 al 17-12. Van Wyk. Dani. Álex López a punto de perder la bola. Sigue Álex. Para Magui. Se le va la bola a Magui. Ahora sí ya se rehace y machaca a Magui el aro. Sí, afortunado. Porque en el momento en el que el balón se queda muerto es justo a su espalda y es capaz de recuperarlo. A punto de recuperar ahora. Rivera Sacra-Brogán en el saque y sigue presionando en toda la cancha. Vamos a ver hasta dónde es capaz Breogán de llevar el esfuerzo físico que está mostrando en apenas 7 minutos. Con las líneas muy adelantadas, trabajando muchísimo la línea de pase. 3-25. Rivera Sacra-Brogán. 19. Club Orense. Baloncesto 12. Con respecto a lo que dices que la apuesta del Roland tiene que ser claramente. Ir al aspecto físico. Que eso es superior al Orense. Y es lo que buscan los jugadores del saque. 2-1. Y segunda falta de Van Wyk. Que llega nuevamente tarde a la rotación del bloqueo directo. Y permite a Busma finalizar ahí. Ose es más contundento. Tiene que llegar con antelación para ganar la posición defensiva. Van Wyk. Que durante toda esta serie sale a dos faltas en el primer cuarto. Mamadou San a casa. Vas a ir, Mamadou San. Un Van Wyk que toda la temporada ha tenido problemas con las faltas. Sobre todo en el final de temporada que las ha hecho muy rápido. Parece que es un problema de concentración. No, y en su debe también hay que reconocerle que está jugando con problemas en una cadera. Es cierto, es cierto. Va con el tiro libre adicional. Que lo falla y el rebote va a ser para Osvaldas Matulionis. Sí, Busma no es un gran lanzador de tiros libres. Creo que no llega al 60%. Está alrededor de esa cifra. Matulionis. Samp. Dani López. Está ahí la zona 1-2-2. Con Filler en punta. Que durante el último cuarto en Orense le causó problemas al principio a Brogan. Pero ha atacado muy bien. Magui carasta. Mate de Magui. Muy bien Alex López. Rompiendo con una puerta atrás. La zona central. Ganando el poste alto. Y doblando el balón para Magui. Que por rinde de fondo no perdona. Y machaca el aro. Arco. Arco. Está buscando a Broders. Ya lo tiene Broders. Puede quitar el balón Samp. Lo recupera Samp. Esta es exactamente la misma situación que Van Wijk antes comete falta en el triple de Arco. Samp está mucho más atento y se anticipa y recupera la pelota. Alex López votando. 21 a 14. Más 7. Rivera Sacra Brogan. Samp al triple Samp. Triple de Mamadusa. Triple, triple, triple. Gran puesta en acción de Samp. Castigando. Que Fieler se quedó a medio camino en Trinidad. Hacer el 2 contra 1 otra vez en poste abajo. Sobre Gary Magui o con su hombre. Le dio el espacio suficiente y castigó con ese triple frontal. Va a entrar Yorca. Por Alex López. Ahora triple de Arco. Triple de Arco. Muchísimo mérito con la mano de Alex en la cara. Es un jugador espectacular. Y que sin lugar a dudas se va a echar el equipo a la espalda en los peores momentos. Como ahora este. Donde el blagán podía romper un poco más y alargar el parcial. 24-17. 1-47 para que acabe el cuarto. 14 de posesión. Dani López ahora con Samp. Samp busca a Magui. Va a tener el balón Magui. No. Se lo va a quitar por la ayuda que ha hecho. Fantástica. Fieler. Recupera a Balogorense. Es un mal pase. Muy blando. Muy buen meado. Ahí tiene que intentar ponerlo picado y si no rotar para que desde el poste alto entre el balón. Brothers al triple. Triple de Brothers. Lo para Lizardo. 24-20. Más 4 Rivera Sacra. Y ahora tiempo muerto en la cancha. Y ojo. Las faltas. Rivera Sacra. Pero ganan 4. Orense 2. Tiene muchas faltas para gastar Orense todavía. Tened en cuenta que queda un minuto y medio. La verdad es que Orense ha empezado también a nivel de acierto de manera realmente espectacular. Darien Brothers 5 puntos sin falta. Sin fallo, perdón. Salva arco. 6 puntos sin fallo. Perdón, 7. Brothers 7 sin fallo. Arco 6 sin fallo. Que están manteniendo sin lugar a dudas al equipo en el partido. Pero bueno. Ahora tiempo muerto en la cancha. ¿Qué? No, digo que Lizardo estaba hablando con sus hombres porque ha habido un par de desajustes en estos últimos ataques. Sobre todo en este último. La concentración. En esta triple de Brothers. Hay que llegar a esas ayudas que son las que funcionaban perfectamente al principio. Y que ahora ha habido algún que otro problema, ¿no? Sí, hablábamos de los porcentajes de tiro. Los dos equipos realmente están muy acertados. Y eso impulsa un marcador que a falta de minuto y medio ya está en 24-20. Hay que recordar que 20 fueron los puntos que Revinas a Cabrogan ganó todo en el primer partido. Donde la verdad es que Orense fue capaz de barrer y de saltar a la pista. No sé qué está ocurriendo en la grada. Sí, hay unos aficionados de Orense que se está equivocando. La verdad es que esto sobra en el baloncesto y sobra en partidos como hoy. De hecho, hay parte de los aficionados de Orense que les está recriminando esa acción. Además, lo mejor es que los propios compañeros de Orense han ido a retener al que está enfadado. Y lo han sacado de ahí porque no tiene nada que hacer ahí. Es más, está fuera de la zona donde estaba reservada por los aficionados del club aroncesto Orense. Están ahora entre ellos hablándose, todo arreglado. Falla ahora Osvaldo Asmatinuene recupera a Orense. Una acción precipitada tras tiempo muerto. Obregán tiene que... ha entrado Yorca en el Brogán. Y Guillermo Rejón en Orense. También sube. Triple de arco, triple de arco. Qué jugador. El tercero lleva nueve puntos y Brogán quizá tiene que ajustar un poquito más la defensa y no pasarle por detrás los bloqueos a arco que está en un momento dulce. Balón para Samp. Samp con Yorca. Yorca, quiere irse Yorca. Sigue Yorca. Recibe la falta que le hace Busma. Baja mucho los brazos. Sí, sobre todo con el cuerpo, con la cadera. Es la segunda de Busma, creo. No es capaz de sujetar a Yorca a la hora de atacar el aro y le hace falta con el cuerpo. Se sienta Busma. Sale. Guérame Por. Nombre fácil donde los haya. Jugador inglés que se formó originalmente. Los primeros años lo pasó en la academia CBA que hay en Canarias. Y después formó parte de Seton Hall en la NCAA. Año rookie para él. Y de hecho lo empezó en el CBA de Liga Plata. Le Plata. Dani López, con Samp. Sigue Dani. Estaba enseñándole Sán el desmarque, no lo vio. Magui. Lanza Magui desde una zona extrañísima y convierte la ganasta. Sí, Gonzalo García Vitoria en el bloqueo directo, cuando quedan siete segundos, ocho, sigue diciendo hacer switch, cambiar directamente el marcaje, las asignaciones. Y ahora Mipur flotó completamente a Magui sabiendo que no es un buen tirador, pero anotó dos puntos más para él. El máximo notador del Brogán, creo, Paco. Sí, con ocho puntos los mismos que Dani López. Rivero. Pasos de Rivero que los árbitros no han pitado, por cierto. Se acaba la posesión. Buena defensa de Rivero Sacra Brogán. Magui, como siempre, la vamos aquí, pese a su tamaño, a su cuerpo. Es un jugador de 2'9", 2'10". Tiene una facilidad para el desplazamiento lateral espectacular. Primero se echó la línea de fondo a Guillermo Rejón. Fue capaz de no dejarle tampoco el centro del ataque y agotó la posición. Tiene una gran defensa en la situación de uno para uno. Es muy rápido de pies para su altura. Sí, para su peso, además. Lo hace a la perfección. Pues tiempo muerto en la cancha. Perdón, descanso. Falta 1'36 para volver a las hostilidades. Recordemos, Rivira Sacra Brogán, 26. Club Baloncesto Orense, 23. Con un salvaharco de selección. Sí, es el juego exterior del Club Baloncesto Orense. Sabíamos que es la parte más peligrosa de su plantilla. Y entre él, especialmente Salvarco y Darien Brothers, han mantenido al equipo en un parcial y en un primer cuarto igualado, donde Brogán realmente había conseguido hasta ventajas de 10 puntos. Y ellos, de la mano de estos dos jugadores exteriores, se han recuperado y han finalizado solo con tres desventajas. Pues aquí seguimos con el espectáculo de las dos aficiones. La de Lugo un poquito más numerosa, pero las dos muy ruidosas. Sí, y me gustaría sobre todo destacar que hay 6.000 personas en el Pacto Universitario de Lugo. 6.000 personas. Por primera vez en este pabellón, donde se ha jugado todo tipo de partidos, me refiero a un ACB, se ha tenido que poner sillas subjetorias. En el campo, sí. Para aumentar en algo su capacidad, tanto en la demanda de entradas que hubo durante toda esta semana. De los 6.000 que ahora mismo asistimos al partido del Pacto Universitario, hay que reconocer en torno a los 500 aficionados que se han desplazado de Orense. Bueno, os va a comenzar el segundo cuarto por parte del club baloncesto orense. Sale Gramypor, también Rejón. Sigue Brothers. No, Brothers no, perdón. Ha salido Marco Succa. Sigue Salva Arco. Y está Fieler. No, Aaron Jeremy Poore. No, sí, ya lo dije, me falta uno. Ah, Rivero, Rivero. Aaron Jeremy Poore, Rivero. Salva Arco, Succa, Humu y Rejón. Balón para Brogan, Dani López. Mamadou Samp. Matulionis. Samp. Sigue Samp. Le mete muy bien la mano a la bola Marco Succa y mate de Marco Succa. Sí, gran jugada. Hace una ayuda muy larga del lado débil, pero con mucho éxito porque es capaz de llegar a tocar el balón, robarlo y propiciar el ataque y el contragolpe para el club baloncesto orense. La canasta fácil. Dani López. De dos Dani. Falla. Recoge su propio rebote. Bombita de Dani López que se sale de dentro. Brogan está empezando a cometer errores del pasado, a precipitarse. Qué buena hora el pase de Marco Succa. Que ha visto falta. Es falta, es falta clara de Gary Magui que la va a hacer además. Sí, sí, además la de Magui claramente hacerla. La quiero hacer para que Brogan pueda tener la defensa organizada de nuevo. No la pitan y probablemente con la alfuerzo Geramipur. Rejón para Marco Succa. Atención, muy buena jugada. Ahora muy buen el pase que falla. Bajo canasta. Afortunadamente para Brogan, Geramipur. Balón para Yorca. Quiere irse Yorca. Para Matuliones. Al triple Matuliones lo va a fallar. El rebote va a ser para Samp. Lo saca para Magui. Debe volver a tener un poco más de pausa. Más calma. A volver a hacer trabajar a la defensa situaciones más claras. Ahora rompe Dani López por la zona con un dribbling maravilloso. Dos puntos de Dani López. 28-25-3 arriba. Y revir a Sacra Brogan. Sí, que ha encontrado el camino a la anotación a base de atacar a la defensa de Pedro Rivero. Rivero. Quiere irse Rivero. Cierra bien López. Arco. Al triple arco. Quería provocar ahora la falta. No es falta, de hecho. Los árbitros no pitaron nada. Viene ahora Yorca. Que se va a hacer canasta. La defensa de Marco Succa. ¡Qué canasta de Yorca! ¡Qué canasta de Yorca! Muy listo Alex Yorca. Vio que Succa Humu tenía una buena opción para ir al tapón. Fintó. Y a lo pasado dejó una canasta y una bandeja muy fácil. Ahora salva Arco. Fintó el tiro. Pensó que su defensor iba a saltar con él para provocar los tres tiros y no saltó. Marco Succa. Bien ahora. Bien ahora. Osvaldas Matuliones para Yorca. ¿Haran pasos de Yorca? Canasta de Yorca. Yo creo que eran pasos de Yorca. Brogan cuando es capaz de correr y conseguir puntos desde la defensa. Es un equipo completamente diferente. Otra vez una buena ayuda, una buena rotación. Adelantándose a la línea de pase genera dos puntos en contraataque. Rivera saca la Brogan, 32, Club Aloncesto Herense, 25, 7, 40 para que acabe el cuarto y llega al descanso. Le van a picar falta a Magui. Falta a Magui al tratar de salir agresivo en la defensa del bloqueo directo. Que se va a sentar. Marcial de 6-0 para Club Aloncesto Brogan. Se sienta Magui, se sienta Vani López. A la vez sale Sergio Sánchez y Mortelaro. Hace tanto calor aquí que estoy hasta un poco aturdido. Bueno, en Orense no me quiero imaginar el calor que tiene que estar haciendo. Pon el balón en juego sobre Broders. Quiere irse Broders. Ahora falta clarísima de Samp. Sí, en el Club Aloncesto Orense también primeros minutos de descanso para Salva Arco. Merecidos. Va a sacar la bola Díaz. La pone para Suka. Suka con Broders. Finta el tiro. Ahora sí lo hace. Canasta no sale, balón de dentro. Y muy bien el rebote. Punto dado. Por Jeremy, por dos puntos. Castigó que en el cambio defensivo se había quedado con los batas Matuliones. Y esa ventaja en altura le permitió capturar el rebote, levantarlo y anotar. Sergio Sánchez. Sobre Yorca. Yorca. Sigue driblando Yorca. Pide un bloqueo. No se lo hace nadie. Sergio Sánchez. Quiere penetrar Sánchez. Buen pase para... Le ha puesto... Podría haber sido tapón. No sé si ha sido falta. La reconoce Rejón al momento. Quizás sí que... Quizás fue abajo la falta. No, o quizás arrastró también el brazo a la hora de taponar. Desde aquí es difícil de ver con los cuerpos por delante de los jugadores. Pero Guillermo Rejón lo ha reconocido inmediatamente. Con lo cual creemos que sí que ha podido ser. Pues va a tener dos tiros libres. Mortelaro. Ahí va con el primero. Lo convierte. Con mucho suspense, pero lo convierte. El segundo. Lo falla. Rebote para Rejón. 33-27. Massey Rivera Sacra-Brogán. Está votando Díaz. De nuevo Díaz. Está a través de la Mipor con Sergio Sánchez. Rejón. Rejón se hace sitio. Lo van a pitar falta. Sí, yo creo que es falta claro de Mortelaro. En el sentido de que sujeta y empuja un poco con el antebrazo. Lo que ocurre es que, como siempre, el criterio de este tipo de situaciones y este tipo de faltas nunca es el mismo a lo largo de todo el partido. Es algo que tiene que corregir el estamento orbital de la FED. Es falta, pero tiene que ser falta durante los 40 minutos. Pues va a tener el balón de fondo. Ya lo saca sobre Rejón. Mete mano. Mortelaro no puede quitar la bola. Díaz, quiere irse Díaz en sprint. Sigue Díaz. Ha hecho pasos Díaz. Puntea la bola Samp. La recupera Berogán. Ha hecho pasos otra vez Díaz. Sergio Sánchez. Boloqueo de Mortelaro excesivo. Sergio Sánchez para Mortelaro. Va a perder la bola. No, al final se rehace bien. Ahora, pie. Se ha llevado un balonazo. Rejón. Me parece que estupendo en la cara. 14 segundos. 33. Rivera saca a 27. Club Aroncesto Orense. Sí, el reloj de posición vuelve a 14 tras la infracción de pie. Samp. Sigue Samp con la bola. Sergio Sánchez. Samp. Álex López. Que le da descansos a Matuliones. Álex. Tiene triple de Álex. Falla desde muy lejos. Muy lejano. Son casi 8 metros. Balón de Brothers. Sobre Rejón. Rejón. La saca hacia afuera para Suka. Suka tira un tiro facilísimo para él. Que falla el rebote. La hora de coger Sergio Sánchez. Y recibe la falta de Brothers. Una falta involuntaria. Sí, es una falta que él le coge también yendo por el balón. Llega más tarde. Hace falta. Antes probablemente... Sergio pone de su parte para chocar con Brothers. Iba a comentar que antes Brothers yo creo que comete pasos. La infracción clara de muchos jugadores norteamericanos que dan ese pasito previo a la recepción del balón. Sergio Sánchez. Sergio Sánchez. Yorca. Yorca con Álex López. Amagó el pase Álex. Lo está defendiendo bien. Pierde el balón. Qué malo el pase al suelo. Y ahora... Es falta clara porque lo empuja. Sí, es falta de Álex López. Es falta de Álex López. También Daring Brothers exagera un poco la situación. Todos los brothers aprendió del anterior de Sergio. Pero es falta clara. Yo creo que la situación que tenía Bregan en este ataque, el mejor pase de todos fue uno que no se dio. Yorca renunció a la continuación de Morteraro. Bregan tiene que volver a encontrar un poquito más de fluidez. Más facilidad a la hora de meter el balón interior. Pone la bola en juego ya, Orense. Zuka. Segunda falta de Álex López, por cierto. Rejón. Tira el Rejón de 5 metros. Falla. El rebote lo puntea Orense, pero lo recupera Berogán y Aramipur. Muy importante el trabajo del rebote. Lo digo muchas veces. La ayuda de los jugadores pequeños. Esta vez Sam no estaba en las mejores posibilidades para hacerse con el balón. Y Sergio Sánchez le ayudó. Y Aramipur solo pudo palmearlo. Se va al banquillo Álex López con dos faltas. Vuelve Maturiones. Por lo tanto, no va a volver la estructura. Bueno, pues de un alero grande con Yorca. Mortelaro. Sergio Sánchez. Sigue Sergio Sánchez. Están dejando los árbitros un juego mucho de contacto. Sergio Sánchez al triple. Lo convierte Sergio Sánchez. Triple de Sergio Sánchez. Muy buen bloqueo de Chris Mortelaro. Ajustando muy bien el ángulo para ponerlo. Cristian Díaz se quedó completamente liberado. Y Aramipur muy unido. Y castigó muy bien Sergio Sánchez con el triple frontal. Nueve puntos para Brogan rozando la máxima que fue el 27-17 del primer cuarto. 36-27 más nueve. Díaz. Marco Succa. Se están dando Rejón y Mortelaro hasta en el carnet de entidad. Es una batalla preciosa. Ya lo fue en los partidos y los minutos que coincidieron en pista en Orense. Díaz al triple. Lo falla. El rebote lo coge Mortelaro. Yorca. Quiere correr Brogan. Se rehace muy bien en defensa a Orense. Mamadou Sán. Le va a pitar falta. Muy inteligente Mamadou Sán. Primero por correr muy bien la pista. Dio la primera ventaja en transición para Riviera Sacabrogan. Porque se estaba quedando a su espalda Cristian Díaz. Y sobre todo un gesto técnico que muchas veces pasamos desapercibido en los interiores. Que es no bajar el balón. Tiros libres. El primero lo falla. Un jugador como Sán tan fiable. Es el que mejor proceder que tiene de Brogan creo. Tiro libre. En el partido regular fue el mejor. Ahí va con el segundo. Lo falla también. Es el tercer tiro libre que falla el Brogan en el partido de hoy. Uno mortalado y los dos de Sán. Esperemos no echarlo de menos. Díaz. Xuca. Brothers. Quiere irse Brothers Finta. Qué bien se ha ido Brothers. Falla. Falla la canasta clara. Falló lo más fácil porque la jugada era espectacular. El dribbling maravilloso. Una cinta con el cuerpo es impresionante. Sergio Sánchez. Hace un reverso Sergio Sánchez. Ahora se da el balón fuera para Brogan. Están reclamando falta. Los jugadores de Brogan. No sé si en este caso. Pero sí creo que hay mucho contacto en este partido. Yo creo que en esta ocasión no fue falta de ninguno de los dos. Una disputa limpia por el balón que se pierde por la línea de banda. Este Andiaz apretando mucho más a Sergio Sánchez después del triple anotado. Y yo creo que esta jugada Sergio más pendiente de que le picaran falta, que le dirigiera al equipo. Y es como a punto de perderlo por esto. Tripe de Brogan. Falla. El rebote lo quiere. El rebote debería de ser para Brogan porque ha tocado en un jugador de Orense. Yo creo que es falta o es balón para Brogan. Exacto. Desde nuestra posición se ve perfectamente. El balón toca en el hombro de Darian Brothers. Yo creo que es falta de Matulionis. Sí, sí, exacto. Que no se dan cuenta. O sea, ser es falta de Matulionis y si es fuera tiene que ser balón para Brogan. Y así en vez de tener un error, tenemos dos. Rimeira saca a Brogan. 36, club arrocento, 90, 27. 3, 55. Marco Zucca. Zucca, confía en el hombro. Quiere ese día. De nuevo Zucca. 9 segundos. Recibe bloqueo Zucca. Atenido al triple de Zucca. No, a la canasta de dos. Se la está haciendo. Va Zucca, lanza, canastón de Zucca. Mortelaro yo creo que se equivoca. Debe darle un poquito más de espacio. Zucca no es un infalible tirador, pero sí un grandísimo penetrador a la hora de atacar el aro. Mortelaro. Yorca. Sigue Yorca. Yorca de dos. Lanza. Falla Yorca. Muy precipitado el tiro. Sí, una situación de uno contra uno, pero bastante difícil. Muy larga. Le costó mucho generar ese espacio para el tiro. Brogan vuelve a necesitar jugar 5 para 5. Atención, Rejón que se ha quedado con Matulionis. Sale balón para Zucca. Brothers. Tira de tres Brothers. Falla. El rebote va a ser para Díaz. Por el suelo Sam. Ahora Díaz se equivoca. Rejón. Rejón con la bola. Sigue Rejón. Quiere irse. Se va bien Rejón. Falla. Rebote de Mortelaro. Muy buena ayuda de Chris Mortelaro. Muy buena ayuda. Muy buena ayuda de Mortelaro. Sergio Sánchez. Mortelaro. Matulionis. Falta. Este, Cristian Díaz que intenta ser mucho más agresivo pasando los bloqueos, pero evidentemente todavía no se ha inventado la manera de atravesar los cuerpos. Además, atravesar el cuerpo de Sam es un poco complicado. Es más difícil atravesar el de Magui o el de, por ejemplo, o el de Busma, que también es fuerte, ¿no? Se sienta Díaz. Vuelve. Rivero. Y el balón de lateral para Breogán. Yorca. Sigue Yorca. Para Sam. Pierde ese pase malísimo. Qué bien. Qué bien ha votado el balón. No sé si va a meter ganasta, pero el bote es maravilloso. Se gustó demasiado. Yo creo que se equivocó. Si hubiera seguido atacando por lado izquierdo, hubiera conseguido falta como mínimo. Pero Gans se está equivocando a la hora de aguantar otra vez tanto el balón, abusando del bote. Necesitan mover más. Exactamente. Que el balón circule. Sam. Al triple. Falla. Rebote para Marco Zucca. Y ahora va a ser falta para Ante Matulionis. Segunda de las balas Matulionis. Que es una falta que se la podía haber ahorrado. Perfectamente. E innecesaria. Y además serán tiros. Entre otras cosas, el balón estaba en bonus. Sobre todo por eso. Va a salir Dani López. Se va a sentar Sergio Sánchez. No. Creo que se va a sentar Osvaldas Matulionis. Y va a poner un perímetro que ya vimos en Ourense en el segundo partido jugando con dos bases. No lo está oyendo. Se estaba haciendo el sueco igual. 2-0-7. Recordemos. Rivira Sacra-Berogán. 36. Club Palocet-Ourense. 29. Y dos tiros libres para Marco Zucca. Ahí va con el primero. Lo falla. Salva Arco dándole ánimos. Va a entrar Magui. Ahí va con el segundo. Lo convierte. Hay cambio. Se va a sentar. Es Mortelaro. No. Se va a sentar Salva. Va a jugar con dos cincos. Sí. En Ourense también lo vimos. Este quinteto. No le importa con Rejón en pista poner a Magui sobre Chas Filler. En este caso se queda con Rejón en la defensa. Lo defiende Rejón a Magui. En la defensa proganista. Claro, claro. Buscan a Magui con Rejón. Magui, ganchito de Magui. Dos puntos de Magui. El uno para uno desde el lado izquierdo del ataque de Brogán. Magui va a sacar muchísimo rédito. Sobre todo ahora que Gonzalo ha desestimado la situación de dos contra uno que mostró en el primer cuarto. Y ahora vemos cómo precisamente se queda con Rejón. Mortelaro. Brothers votando. Delante de Sergio Sánchez. Te quiere ir. Brothers. Saca mano fuera para Marco Zucca. Lanza Marco Zucca. Falla. Rebote. Para Dani López. 38 a 30. 1, 26. Dani. Creo que tras este tiro Zuccaumu va a ir al banquillo porque está Salvarco preparado. Quizá demasiados minutos de descanso seguidos para Salvarco. Sí. Lo estaba pensando ahora mismo. Me parece que ha sido mucho. Sigue abusando del bote, Brogán. Dani. Para Magui. Magui muy solo. Tira desde ahí Magui. Canasta de Magui. Magui. Y ahora Mipur. Como ahora Rejón lo van a flotar descaradamente. Hay tiempo muerto en la cancha. Falta de 1, 10. Rebeira Sacra-Brogán 40. Club baloncesto herense 30. 12 puntos para Dani Magui, que es el máximo anotador. Bueno, y además con dos canastas de 6 metros. Y me atrevería a decir que debe ser el máximo rebotador también del equipo. Por lo menos 4 o 5 rebotes ha capturado. Y ahora pues bueno, estará Gonzalo García y Vitoria intentando pues que este minuto que tiene, este minuto de 10 segundos, pues intentar reducir esa distancia lo más posible porque estamos en la máxima de nuevo. Con un Brogán además que yo creo que se está equivocando, botando tanto la bola y moviendo poco el balón. Sí, en esta parte final del segundo cuarto ha jugado más directo, con menos circulación, ha sido trabajar un poquito menos a la defensa del Cobb, pero por lo menos ha sido capaz de mantener las diferencias y volver a ser llevado los 10 puntos de ventaja. Este minuto de 10 segundos que resta va a ser muy importante. Scobb va a querer quedarse más cerca de Brogán y Brogán si es capaz de hacer dos buenas defensas y anotar con criterio, puede romper antes de descanso y poner un peldaño más a favor el 2-1. Pues vuelve ya a la cancha los dos equipos. Y bueno, creo que con idénticos quintetos, ¿no? Sí. Bueno, ha entrado salvar Arco por Marco Succa. De lo que hablábamos antes. Balón para Rivero. Gilles, Miller, Arco, Rejón, Brothers. Y último minuto de la primera parte. Se ha quedado Sergio Sánchez con Rejón, cuidado. Arco, penetra Arco. Juega muy bien para Rivero, triple de Rivero, falla y le coge el rebote. Muy fácil, muy fácil, Fieler. Lanzamiento de tres que convierte Brothers. Otra vez Darian Brothers. Iba a decir que el rebote ofensivo lo captura Fieler viniendo de una posición exterior y con la defensa de Brogán completamente descolocada por los cambios defensivos. Y lo aprovecha Brothers para acercar a 7 puntos. Otro gran partido Darian Brothers en playoff. Sergio Sánchez. Mortelaro, Dani López. Mortelaro. Siete segundos, lanza Mortelaro. Falla Mortelaro, Barrejón. Va a tener la última posesión orense. Es un mal tiro, él no puede jugar de cara a Laro en poste. Rivero. Sigue Rivero. Buscará el triple, no. Quiere pintar, quiere irse de Mortelaro. Penetra Rivero, lanza Rivero. Canastón de Rivero sobre la bocina. Muchísimo mérito, perdón. Y parcial de 0-5 en un minuto 10 para cerrar el segundo cuarto y irse al descanso con solo 5 puntos de desventaja Oviedo. La verdad es que el primero, el de triple de Brothers, viene después de una gran defensa de Brogán. Tiene un punto de suerte, pero su pareja de aleros, la verdad es que les está manteniendo en el partido. La producción de los pibos es prácticamente nula hoy aquí en Lugo. Pues de momento eso, recordamos. Rivera saca a Brogán, 40. Club Aroncestores, 35, 15 minutos para que comiencen las hostilidades de nuevo. Y bueno, pues esperamos que esté saliendo todo bien y que tengan calma, que todavía queda lo mejor. Quedan el tercero y el cuarto cuarto. Hasta ahora. Cápsulas compatibles Selectum Espresso. Solo café Selectum. Solo café Candelas. Solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso. Solo café Selectum. Solo café Candelas. Solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso. Solo café Selectum. Solo café Candelas. Solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Yo, pues encontrei que ya품ita mi ombraba de al igualdad que se Sí. Ahora informes manifest disable la ascimación. Gracias. 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 Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso. Solo café Selectum. Solo café Candelas. Solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso. Solo café Selectum. Solo café Candelas. No makitydr retcit le importan de laualidad para hacer el contacto de la calva. Encuentril se da la licución moisturizer, sentister a nivel para hacer cosas. Gracias. 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 Pero haga el máximo alocador el Magui con 12 puntos, 10 puntos Dani López por parte de Orense Baloncesto, 10 puntos Dani Brothers, 9 puntos Alvarco, 5 puntos Marcos Zucca. Bueno, pues sale Salvarco, Buzma, Fieler, Brothers y Rivero por parte del Ribera Sácarverodán, Álex López, Osvaldas Matiglionis, Van Wijk, Magui y Dani López. Va a poner el balón en juego orense. ¡Fuego! 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 Rivero, 40-35. ¡Arco! ¡Arco juega sobre Buzma! ¡De nuevo Arco! ¡Arco triple de Arco! ¡Falla! Y el rebote para Álex López, viene el fallo de Arco. Primer error en lanzamiento de Salva, Arco. Un club orense baloncesto que durante la primera parte monopolisó el juego exterior toda su anotación, con un 50% en triples, 5 de 10, ahora ya 5 de 11. Dani López. Sigue Dani. Sigue Dani, lanza Dani, canasta de Dani López. Muy blando en la defensa, uno contra uno, brothers, en poste. No tiene tanta diferencia de tamaño, debería ser un poco más duro y aguantar más. Se le fue muy fácil ganando el eje y anotando con la izquierda. Rivero. Que resbaló un poco en la publicidad y Rivero no perdonó desde el tiro libre para anotar dos puntos. 42-37, ataca Brogan. Matulioni sobre Dani, sigue Dani, se quiere ir Dani, lanza, recibe un tapón Dani y creo que un poquito de falta por detrás. Puede ser, pero quiere que tiene un poco más de paciencia en poste, hacerlo como antes, esperar, mirar. Ver cómo reacciona la defensa del club orense baloncesto. Busma, sobre Van Wijk, canasta fácil de Busma. 42-39, más tres, Rivera saca a Brogan. Dani. Dani quiere jugar, lo hace con Van Wijk, ahora con Magui, quiere irse Magui de Busma. Amaga el tiro, Van Wijk, finta, ahora Van Wijk al triple. Triple, triple, triple de Van Wijk. Buena jugadora de Brogan. Muy bien jugado, Dani López no tiene ángulo de pase, lo que necesitábamos, lo que hablábamos antes. Triangula con poste bajo, entra el balón Magui, que lee muy bien la defensa del club. Van Wijk, sin ser un 4 abierto, lo dejan muy solo, tiene mucho tiempo para pensar y anotar el tiro frontal. Van a pitarle la tercera a Van Wijk. Sí, que otra vez en esas situaciones de salida de Salva Arco, o en este caso Broders, a la esquina para lanzar tras un directo. Se queda enganchado y al intentar llegar, empuja y hace falta, tercera por el jugador holandés. Fueron dos iguales, la segunda y la tercera, las cometen acciones idénticas. Sí, efectivamente. Y va a aguantar con Van Wijk en pista, esa que le queda en este cuarto, 7-53. Pero va a tener todavía en la recámara, ando menos, en caso de que haya más faltas para Juárez. Pasa que bueno, no está teniendo mucho protagonismo y este partido que está un poco subido, no de revoluciones, pero sí de intensidad, pues quizás... Sí, es el más inexperto de todos. Es el mejor momento ahora de sacarlo, no más tarde. Saca el balón de largo sobre Busma, ya lo tiene Rivero. Rivero, quiere irse Rivero, tira el triple de Rivero. Triple de Rivero, 5 puntos de Rivero en este cuarto. 6 de 12, Club Baloncesto Orense en triples. Están viviendo de esos lanzamientos exteriores. 45-42. Ataca a Brogan, Dani López. Busca a Matulionis, bien defendido por Salva Arco. Sigue votando Dani. Sigue votando Dani, con 9 segundos. Álex, quiere irse Álex de Busma. Penetra Álex, aro pasado, canasta de Álex López. Excelente primer paso, grande línea de fondo. La remonta y un aro pasado de primerísimo nivel, canastón. Qué potencia el primer paso. Arco. Van Wijk lo está defendiendo. Ahora tiene el balón Fieler, quiere irse Fieler hacia adentro. Falta de Osvaldas Matulionis. Le van a utilizar las manos, por sujetar. Es también la tercera. Problemas en ese sentido para Brogan, jugador básico para Lizardo Gómez. Nos va a tener que salir Sergio Sánchez, no per Yorca. Hablábamos que Brogan tiene más opciones para jugar en el 4 con Brando. Es cierto que aunque puede utilizar la posición de 3, la inexperiencia y el hecho de que es su posición habitual. Hace que Lizardo opte por un perímetro pequeño para solventar las 3 faltas de Osvaldas. 47-42. Más 5 y Remeira Sácar. Ataca Orense. Arco al triple. Falta clara de Alex Yorca. Muy clara. Se le echó encima y no le dio tiempo a tirar. Es sobre arco, es sobre filler exactamente, pero es una falta clara. Pasa que Brogan está ya con 3 faltas después de los 3 primeros minutos y Orense 0. Se sigue manteniendo esa tónica que ya en la primera y segundo cuarto hizo que Brogan siempre tuviera 2 o 3 faltas por encima de Orense. Va a sacarse al barco. Están defendiendo bien a Rivero. Bien, ahora que bien lo ha hecho Orense. Lanza de 3, Rivero. Falla, el rebote lo va a coger Van Wick. Vamos a ver si Club Aloncesto Orense encuentra más soluciones o decide vivir o morir desde el triple. 47-Ribira Sácar. 42-Club Aloncesto Orense. Dani López con la bola. Recibe el bloqueo de Magui. Sigue Dani. Sigue botando muchísimo tiempo Dani la bola. Magui con la bola. 5 segundos. Si quiere ir Magui. Recibe una pequeña falta. No le pitan nada, por favor. Falta muy clara. Es más, primero de Darian Brothers y después de Diviras Buzma. Corta el balón ahora. Y ahora falta de Rivero. La gente pide antideportiva y yo no creo que lo sea. No, no es antideportiva. Pero voy a explicar por qué la gente lo pide. Y es porque en el segundo partido hay una falta antideportiva de Cris Mortegaro, inexistente, porque es el último defensor, pero no de campo de ataque, sino de campo de defensa. Volvemos otra vez con la falta de criterio en estas acciones. La FET una vez por todas debería decir y dejar muy claro qué interpretan por falta antideportiva. Personalmente y bajo mi criterio no es falta antideportiva. No, 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 para mí no lo es. Ni debe de serlo. No lo es, pero en ocasiones lo es. Sí, sí. Y eso es lo que cae el cabreo de la gente, de los entrenadores y de los jugadores. Y no solo el cabreo, sino el no saber a qué tenerse. Bueno, no sé si fue bomba de Álex López o ganasta de Magui. Se la damos a Magui, ¿no? Yo creo que Álex. La que termina de empujar, pero Álex ya estaba el balón dentro, sí. Bueno, se la damos al Brogán. 49-42, Masieti Riviera, Sacra, ataca orense. Pileman quiere jugar y lo hace. Hace un buen movimiento que falla, Busman. Buena defensa otra vez de Magui. Magui es muy difícil. Ahora... La gente aplaude a los árbitros por pitar. Debe ser la primera falta en jugada de canasta que le conceden a Brogán. Y desde el 4'60, Dani López al tiro libre. 49-42, Masieti. Le va con el primero. Lo convierte con un suspense terrible. El capitán del Brogán. 50-42. Aquí porque sopló el pazo. Sí, la soplaron, sí. Ahí va la segunda. La convierte limpia. 51-42. Se ha encontrado más gente del club balón festo-ourense. Porque suponen que se lo están viendo de pie en uno de los fondos. La verdad es que aquí no coge un alfiler. Espectacular el ambiente. Además, dos jugadores de los que el Brogán más han hecho a lo largo de la temporada por mantener un hilo con la afición, intentando espolear y calentar a la gente para que pase esto. Estoy preguntando ahora mismo qué sería esta final con alguna televisión dándolo para toda España. Si fuera, para España lo estamos dando. Lo que pasa que no es, yo me imagino... Para el mundo mundial. Exactamente, claro. Lo que pasa que es lo que dice Edgar, tiene razón. Lo que sería en lugar de por internet, por un canal de televisión convencional... Si somos claros, somos claros. La falta de atención a esta competición por parte de Teledeporte, el canal autonómico, es realmente triste. Yo creo que es esto lo que queremos decir. Y tampoco hay que estar dando demasiados rodeos. Teletenis, ¿no? Eso merece una mayor atención, incluida la Federación Española también. Claro, claro, no, no. Yo me imagino que si la Federación... Si la Federación se pone en contacto con Teledeporte y le exige o le pide o Consejo Superior de Deportes, algo, pues tendría que hacer. Vuelve... El Deporte tiene los derechos de esta competición. Está en el PAN que la Federación acuerda para que den los partidos de la selección. Va a poner el balón en juego orense. Saque de fondo. Presiona en toda la cancha de Breugan. Salva Arco con la bola. Rivero. Sigue votando Rivero. Rivero con filler. Arco. Se estaba desmarcando. Recibe un bloqueo durísimo ahora Busma. Salva Arco. Rivero, finta el triple. Ahora tira Rivero en segunda instancia. Falla. Y el balón se va a ir fuera. Grandísima defensa de Breugan. Primero Alex López haciendo recibir a Salva Arco. 8 o 9 metros del aro. Y después Alex López y Dani López intercambiándose la salida del bloqueo por línea de fondo. Muy bien. No pudo encontrar ninguna solución. Clubores de la lo que es este. Mate, mate, mate de Gary Magui. 53-42. Máxima diferencia de Rivero. Sacra Berogán. Más 11. 4-56. Máxima del partido, claro. Salva Arco. Rivero. Se ha quedado con Magui Rivero. Falta de Busma. Muy clara. Ha empujado a Yorca. Alex Yorca logra ponerse por delante en el cambio defensivo. Y Busma lo empuja. Se lo quitó del medio. No lo hubiera necesitado. Si hubiera seguido con el juego suyo, se hubiera ido de Yorca fácil. Muy buenos minutos defensivos, Paco, de Berogán en esta segunda parte del cuarto. Está realizando una muy buena defensa. Le ha permitido correr. Eso es una de las armas fundamentales del conjunto berogánista. Y en ataque estático, lo cierto es que están trabajando las posiciones. No están atacando la defensa de Orense. Ahora presionante. Sí, otra vez la zona 1-2-2 con Fieler en punta. Pero esta vez las tienen a todo campo para retrasar la subida del balón y dejar a Berogán con menos segundos de posesión. Berogán ha salido bien de esa presión. Bota Dani López. 7 segundos. 6. 5, 4, va a jugarse el triple Dani. 3, 2, 1, falla. El rebote para Fieler. Buena defensa de Orense. Sí, desconcertado completamente. Berogán no supo leer ni la presión ni cómo atacar la zona. Rivero juega sobre Salbarco. Sigue viviendo el triple y lo convierten. Sí, parece claro que el club baloncesto Orense va a apostar al triple prácticamente todas sus opciones en este partido. De momento su nivel de acierto hace que sea una apuesta por ahora acertada, aunque estén 8 abajo. 53, 45. 3, 55 para que acabe el tercer cuarto. Ataca Brevard. 1, 2, 3, 2 con Fieler en punta. Depende de la posición del balón. Yorca quiere penetrar Yorca. Magui, ahí no tira Magui. Sigue Yorca. Bota el balón. 3 segundos. Si tiene que tirar Yorca. Se hace un lío Yorca. Le pasa la patata a Magui. Tiene que pedir tiempo muerto Lizardo. Le está pasando un poco como al inicio del último cuarto de Orense, donde esta defensa le costó encontrar el punto. Después atacó bien, pero de momento le está costando de nuevo a Club Ancesto Brogán. Va a salir Mamadou para abrir un poquito más el campo y amenazar desde el triple. Rivero. Se ha llevado a Les López un cadazo de Rejón. Rivero. Sigue votando Rivero. Atención, Rejón, que se ha quedado con Alex López. Falta de Rejón. Por envolver. La misma situación que le pitaron a Magui en la primera parte. Se la han pitado ahora a Guillermo Rejón. Envuelve un poco a Alex López para ganar la posición. Ataque. Echó los dos brazos hacia atrás y es lo que ha sancionado el colegiado. Se sienta Magui con tres faltas. Sale Mamadou Sam. Un Magui mucho más positivo que en los últimos partidos. Hizo un muy buen trabajo defensivo. Mucho más positivo desde que hizo la tercera falta. Y bien el rebote que pasa con el Brogán contra la zona. Pues está buscando una posibilidad más de lanzamiento. Evidentemente Sam va a dar esa opción. Sam. Dani López. Dani con Álex. Está circulando el balón Brogán por lo menos. Yorca. Le tapan la cara. Magui. Esta es la zona. Ese es su lado. Finta Magui. Ganchito de Magui. Falla. El rebote le va a coger a Alex López. Pero se lo quita Rivero. Ataca Orense. 53-45. Más ocho. Sigue Rivero. Bien. Mete la mano Dani. Le quita la bola de las manos a Rejón y atacará Orense. En el lado derecho a Magui le cuesta más producir. Porque es un jugador que siempre trabaja sobre el segundo izquierdo. Y ahí no es capaz de ganar el centro. Está Pedro Rivero otra vez protestando. Una y otra vez. Una y otra vez. Yo creo que tienen que pitarle técnica. De una vez. Lo reconozco. La está buscando. La está buscando. Pero no. Porque en Orense hizo exactamente lo mismo con Alex López. Sigue buscándola. No pueden permitir eso los árbitros. Sí. Está buscando la técnica. De hecho Gonzalo lo va a sentar. Creo que también lo ve con revoluciones de más. 53-45. 2-53. Va a atacar Orense. Marco Succa. Rejón. De nuevo Succa. Juega para afuera. Lanzamiento de tres. Magnífico. De nuevo triple de Fieler. Y siguen viviendo del triple. Me parece que están por encima del 50% que va a hacer en estos momentos de partido. Creo que son 8 de 14. O algo muy, muy, muy similar. Lo estoy diciendo de memoria. 53-48. Sí, están teniendo un porcentaje de tres. Pero vamos. O sea. Cualquier equipo de ACB firmaría estos porcentajes. Recuerdo un partido del club Aloncesto Orense en Burgos. Donde su nivel de anotación fue exageradamente bueno. Fueron capaces de ganar allí. Con más de 90 puntos anotados. Creo que es la primera vez. Me estoy fijando ahora en el electrónico. Que Breogamba por detrás en las faltas en todo el partido. Bueno, impresionante el universitario. Las dos aficiones haciendo lo mismo. Sigo preguntándome qué más quiere la PED para vender su competición que para Bayones con 6.000 espectadores. Yo solo he escuchado 6.000 espectadores. Con eso te digo todo. A veces no nos oímos ni lo que decimos. Yo, por lo menos en mi nombre, pido perdón si nos repetimos. El círculo sigue protestando a los árbitros. Sigue protestando a los árbitros. La permisividad que tienen algunos jugadores veteranos en esta liga es asombrosa. Asombrosa. Va a poner el balón en juego Breogamba después de ese triple. Presión en toda la cancha. Álex López con la bola. Sí, es normal que el Cobb insista. Le ha dado muy buenos réditos y buenos frutos. Sam juega sobre Sergio Sánchez. Sam quinta el tiro. No. Álex para Magui. Quiere darse la vuelta a Magui. Gancho de Magui falla. El rebote lo va a coger Orense. Y échale fuera. Creo que tienen que buscarlo en el lado izquierdo. Porque Magui siempre va a intentar ese migancho paralelo a la línea de fondo. Y es menos efectivo que cuando es capaz de ganar el centro. Tiene que cambiarse de lado. Está jugando en el lado derecho. Y ahí es más débil. Sam. Para Yorca. Ahora la defensa es una 2-3. Sergio Sánchez al triple. Convierte el triple en Sergio Sánchez. Importantísima canasta para romper la zona 2-3. Y dar otro aire y ánimo. Son ataques que se estaban empezando a encallar. Y más un Sergio Sánchez que está inmaculado hoy. Suca. Para Rejón. Al triple Suca. Falla. El rebote lo va a coger altísimo. Fieler. Ahora de nuevo arco. Muy solo arco. Y falla el triple solo arco. Y el rebote lo coge Sánchez del suelo. Lo juega sobre Yorca. Quiere irse Yorca. Debe pararse. Se para Yorca. Bien Yorca. 56-48. Ataca Berogán. Álex López. Triple Álex López. Falla. Se veía desde aquí que fallaba. Muy largo. Más paciencia como antes. Otro ataque al primer pase. Eso no le favorece a Berogán. Ahora triple de arco. Lo convierte. No le favorece a Berogán porque la defensa no tiene un balance tan bueno. Y ahora la castiga arco con otro triple para el Cove. Espectacular desde el 6-75 el equipo Rensano. Sergio Sánchez. Samp. Le hacen falta Samp. No la pitan. Ahora va a ser falta de Sergio Sánchez para cortar la jugada. Creo que no es falta Samp. Tiene la posición arco bien ganada. Se precipita poniéndolo con el suelo y echándose contra él. Paciencia. La zona requiere más paciencia. Berogán está cayendo en momentos y situaciones de precipitación. Se sienta. Se sienta Les López. Vuelve Osvaldas Matuliones. Falta 1-0-6. Rivera saca a Berogán. 56-6. Orense 51-5. Ataca Orense. Suka juega sobre Díaz. Sigue Díaz. Sigue Suka. Fieler. De nuevo Suka. Se va al suelo Suka. Corta el balón aquí. Juega largo para Yorca. Va a entrar la canasta a Yorca. Se la deja para Samp. Se hace un lío Samp. Canasta de Samp. Dos puntos de Samp. Las manos de Mamadusa. Qué pivot. Qué nivel tendría todavía más alto con unas buenas manos Mamadusa. Bueno, no estaría jugando aquí probablemente. Suka. Díaz. Díaz. Fieler. Lánzame tres, Fieler. Triple de Fieler, por favor. Acaban de anotar un triple desde la misma posición. Otro más. Club Alonso de Orense que creo que lleva por la decena de lanzamientos de tres anotados. 58-54. Rebeira sacra a Berogán contra arriba. Ataca. 14 segundos. Sergio Sánchez. Va a ser solo un ataque. Sigue Sergio. Sigue Sergio. Quiere pintar Sergio. Finta Sergio. Canasta de Sergio. No. Palmea Samp. Y se va a acabar el tiempo. Lanza desde su casa. Y el balón se va afuera. 58-54. Más cuatro. Orense. Y ahora dos minutos de pausa. Este ataque de Berogán. Era buena la idea de Sergio Sánchez. Se había ido bien. Pero un fallo en el palmeo de Samp privó de esos dos puntos más. Y sigue protestando Rivero. Que yo no entiendo cómo se puede protestar tanto sin que no te diga nada. Vamos a aprovechar para beber todos un poquito de agua, creo. Que yo no entiendo. Acá lo ha estado faltando José Marco Conozo. Diego, que está luego. Estábamos, que va a ver. 30 segundos. La nuestra. Entre aquí. Cuando quiera el triple. Se suele. Una batalla de 60 pulgadas. Como-no, ¿de dónde? Vamos. Como-no, ¿de dónde? ¡Aquí está! ¿Está listo? ¡Ven 6! ¡Ven 6! ¡Ven 7! ¡Ahorita, la madre! ¡Un, una, una! ¡Una, una! ¡Una, una, una! ¡Lo amor que ha visto! ¡Lo amor que ha visto! ¡Lo amor que ha visto! ¡Cuándo son 60 pulmadas, tío! ¡Se siente pulmadas, tío! ¡Tío! ¡Ven 6 pulmadas! ¡No lo perdes! ¡Se siente pulmadas hasta el frente! ¡Pónen fin del estrella los Eletro Atlético! Y la afición de Orense, espectacular, ¿eh? Sí, está animando también con mucha pasión y muchas ganas a su equipo. Un equipo que ha sido capaz de ganar este cuarto por un punto. Pero sigo pensando si va a mantener el nivel de acierto. Es espectacular, Paco, cómo está ametrallando el aro a más de triples. Sí, además lo que tú dices, con un gran porcentaje. Y además no solo un jugador, fue brother sobre todo. Y Salvar con la primera parte mantiene ahora a Salvar con acierto y se añade Fieler. En definitiva, bueno, pues un poco también lo que esperábamos. Yo creo que estamos viendo los dos equipos, cada uno defendiendo su filosofía de juego, cada uno defendiendo su estilo. Flipo con Areñas, lo siento. Espectacular. Saca a Brogan. Yorca con la bola. Ha cambiado la defensa Gonzalo para el inicio de este último cuarto. Vuelve hombre a hombre. Magui, Sergio Sánchez, Samp, Yorca, al triple Yorca, triple de Yorca. Y se lo dedica a su abuelo. Y que se suma al partido. La anotación no estaba siendo su mejor tarde-noche en ese aspecto. Muy importante también para Brogan que él anote. Marco Succa. Juega sobre Díaz, lanza de dos Díaz, falla, el rebote para Magui, muy arriba. Creo que Gonzalo no quiere ese tiro nunca de Cristian Díaz tras dribbling y solo dos pases en ataque. Y eso favorece siempre a Brogan. Yorca. Magui. Están repitiendo el movimiento anterior. Sergio Sánchez. Samp, triple de Samp. Va a fallarlo. Se va fuera. El balón lo coge Arco. Lo juega muy bien sobre Rejón. Sí, un triple muy complicado. Fielder punteando muy bien. Más siete, sesenta y uno. Cincuenta y cuatro. Ocho, cincuenta y ocho para que acabe el partido. Ataca Orense, Succa. Va a buscar a Salva Arco. Ahí está. Vaya bloqueo. Se ha comido de... Lanzamiento de Succa de tres. Falla. El rebote lo va a coger Mamadusa. Vaya golpe. Este se ha comido Matuliones. Sí, estaba buscando a Salva Arco. Pero Cristian Díaz se equivoca completamente porque va hacia el lado donde Arco decide salir al bloqueo y impide la línea de paso. La tapa él mismo. Sergio Sánchez. Ha agarrado de la camiseta ahora a Yorca. Quiere penetrar Yorca. Juega sobre Matuliones. Quedan cuatro segundos. Va a tirar que tiene a Brogan. Matuliones al triple Samp. Lanzamiento de tres Samp. Falla. Se van a pisar que pisó con el talón en la línea lateral. Están... Están atascándose muchísimo en el ataque, Brogan. Y no tiene el porcentaje de tres de Orense. Tienen que empezar a jugar con más calma, mover más el balón. 61-54. 8-15. Creo que la idea es volver a contar con Magui otra vez. Exactamente. Como al inicio del partido. Salva Arco. Rivera Sacra, Brogan. 61-54. Club Baloncés de Orense. 54. Rejón. Sigue Rejón. Se quiere ir de Magui. Lo van a pitar falta Magui. Es falta clara. La segunda de Magui, creo. Sí, no están teniendo problemas de faltas hoy. Rejón le gana bien el día de fondo con ese movimiento y con las manos. Hacen falta Gary Magui. La idea era muy buena. Fieler todavía no había acabado el corte y el balón se pierde. Pero yo creo que realmente el pase es bueno y la idea también, pero no lograron el futuro. Habían dejado en ropa interior a la defensa de Brogan. Yorca. Sigue votando Yorca. La zona. Dos minutos ha tardado Gonzalo en volverla a poner. Sergio Sánchez. No encuentran a Magui con esa zona. Sergio Sánchez. Sigue votando Sergio Sánchez. Juegan con Yorca. Está Rejón. Tira B3 Yorca. Falla Yorca. El rebote lo recupera Mamadusa. Lo saca para Sergio Sánchez. Da el triple Sergio Sánchez. Falla. Lo lucha el balón Sánchez. Que se hace con la bola. Falla. Tres tiros seguidos de Brogan fallados. Pero nuevamente. No quiero insistir demasiado. Pero Borgante a la zona tiene que intentar tener más paciencia. Moverla más. Broder. Finta al triple. Se quiere ir a canasta. Se va Broders. Le van a pitar la cuarta a Osvaldas Matuliones. Es posible que con el cuerpo al venir de atrás. Es falta de Orbanas Matuliones. Serán dos tiros libres para un jugador norteamericano. Ex del Melilla y la Universidad de Richmond. Va a salir Dani. Va a jugar Brogan con tres pequeños. No le fue mal en la primera parte. No. Cuando jugó Sergio Dani y Yorca o Alex López. Ahí va con Broders. Tira al primero. Lo convierte. Yo creo que va a haber un respiro para Gari Magui. Está preparado Mortelaro. Ahí va con el segundo. Lo convierte también. 61-56 más 5. Rivera Sacra. Entra Mortelaro. Se sienta Magui. Ahora bien se pone 1-2-2-1. Presionante. Veamos si sigue en hombre o se refugia otra vez. En la zona. Porque ya no está Chas Filler en pista. Yorca. Falta de Broders. Segunda. Sí. Tan clara como innecesaria. Sí. En una zona del campo donde no tenía ningún interés hacerla. Se parece carense. Sin Filler. Vuelve ahora mismo a una zona para la 2-3. Dani. Cinta el tiro de tres para Yorca. Bueno para Mortelaro el pase. Lo tiene que sacar fuera. Lo pierde Cris Mortelaro. La idea está bien invertida desde el poste alto. Pero el pase tiene que ser más duro. Y ahora buena canasta. Qué bien ha corrido el contragolpe. Busma. 61-58 más tres. Más tres Rivera Sacra. Muchos problemas para atacar tanto la zona impar como la zona par del club baloncesto Orense. Se está metiendo en partida. 61-58. Dani. Le quitan el balón a Dani. La pierde. Lezardo. 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 Lezardo tenía pedido el tiempo muerto. Por si había otra transición rápida. Pero ahora lo anula. Va a seguir confiando la defensa de su equipo. Pero Gann no está sabiendo cómo atacar la defensa que le está planteando Orense. Y se están volviendo. Se están precipitando mucho. Va a entrar a Les López. Desde el triple de York a la primera acción de este último cuarto para Bragan no se ha vuelto a notar por parte del conjunto lucense. Me parece. El dolor. Xuca. Le van a pitar falta a Les López. La pitan abajo. No le van a dar dos tiros. Es la tercera. Y la tercera de Berogán. Y la tercera de Aleg López. La verdad es que el club de López Orense está siendo más agresivo ahora. Buscando atacar el aro. Ir al tiro libre. Está creciendo desde la defensa. Está creyendo la posible remontada. Rejón. Díaz. Quería jugar sobre Xuca. Buena defensa. Atención a Broder en el triple. Lo defiende bien Yorca. Atención que está quedado Busma. Muy facilito el tiro. Se pone a uno. Se pone a uno. Orense. De 61.54. 61.60. 6.0. Y vuelve el Paz a ponerse de pie. Y la afición de Orense que se oye muchísimo. Mucho mérito tiene. 61.60. 61.60. Rebeira sacra a Brogan un punto arriba. Llegó a estar más 11, creo. Ahora está a uno. A falta de 5.58. Partido nuevo. Ha sonado ya la chicharra. Tiene que mover ya los dos equipos al parque del universitario. Es un sentimiento. Es Antigua, Ayorca. Está mirando arriba, acordándose de su abuelo que ha fallecido hace relativamente poco, pocas semanas. Y a 2-2-1 otra vez, insistiendo. Muchísimo rey. Cobrogan no tiene soluciones ni para pasarla rápido y después, sobre todo para atacar la zona. Tanto Imbar como par de Gonzalo García Victoria. Sale bien, Imbarogán de la presión. Álex López. Quiere ir a Álex. Amaga con irse a canasta. Dani. Álex López. Dani de nuevo. Va a tirar, jugar sobre Mortelaro. Gancho de Cris Mortelaro. Dos puntos importantes estos puntos. La mejor acción, sin lugar a dudas, contra la zona de todo este último cuarto. Atacada mediante un bloqueo directo. A continuación. Muy buena finalización del jugador italiano norteamericano. 63. Rebeira sacra a Brogan. 60, Orense. Broder. Quiere irse, Broder. Se va al triple. Lanza B3, Broder. Anota el triple, Broder. Otro más. Broder tras dribbling. Es como más cómodo se siente lanzando. Pero otro triple más del club baloncesto orense. El empate a 63. Malísimo, malísimo tiro de Dani. Fantástico rebote de Samp. Y falta. ¿Y serán dos tiros o la van a dar abajo? No, yo creo que le van a dar dos tiros. Va a ser dos tiros y tercera falta de Guillermo Reyes. Lo que no acabo de entender es como la pita al árbitro de cola tapado por muchísimos cuerpos y molares que están fondo. Es incapaz de ver una falta en un bloqueo, perdón, en un reboto ofensivo. Está pidiendo Samp que le deje una toalla. Rivero además se la deja. Empate en el electrónico 63. 5-0-8. Dos tiros libres para Mamadusa. Convierte el primero. Ahí va con el segundo. Lo convierte también. Díaz votando. Lo defiende Dani López. Brother. Busca a Suka. De nuevo Brother. Ha cambiado la asignación de Isardi la apuesta a Yorca. Buena penetración de Brother. Que se come la canasta y ahora pierde el balón. Brother cuando había quitado el balón de las manos de Cris Mortelaro. Recupera la bola Brogan. Brogan se siente con mucha confianza sumando la responsabilidad del ataque. Y voy a decir que este es el momento de Brogan. Después de ir dominando el marcador todo el partido. Verse amenazado realmente. Vamos a ver si el equipo Borges es capaz de mantener la cabeza fría y la tranquilidad en ataque. Que es lo que le ha llevado a tener la iniciativa durante prácticamente todo el partido. Yorca. Se evoca porque se mete en el medio de la trayectoria de Yorca. Ocho segundos. Sigue votando Dani. Yorca. Quiere penetrar Yorca. Lanza Yorca. Va a fallar el balón. Lo puntea Mamadusa. Muy buena intimidación de Villas Busma. Hace que Yorca tenga que darle mucha palábola y cambia completamente el tiro. Yorca. Quiere irse Suka. Le bloquean. Falta. Abajo. Es falta clara. Le golpea. No sé por qué Suka la protesta. Yo creo que más que protesta, se protesta al mismo porque se le haya escapado la defensa y haber tenido que hacer la falta igual. Va a entrar Magui. Va a poner el balón en juego Dani López desde el fondo. 62, Revira. 65, Revira. Sacra, 63, Orense. Juega el balón sobre Samp. Samp sobre Yorca. Álex López. Muy atascada esa zona del campo. Muchos jugadores. Triple de Samp. Lo falla. Balón para Rejón. Muy arriesgado ese tiro. Innecesario. Rejón. Amaga el paso Rejón. Tiene la bola. Va a tener que jugar con Díaz. Sigue Rejón. Al final lo hace con Suka. Toca la bola a Les López. 9 segundos. Sigue Suka. Quiere irse Suka. Quiere penetrar Suka. Lanza Suka. Y ahora pitar falta a Les López. Pues ahora la cuarta. Es la cuarta. No sé. Suka estaba precipitando. Se asumiendo demasiado. Y dan dos tiros libres. Este tiro ya estaba en la acción. Tras el reverso. Se sienta a Busma. Se sienta a Díaz. Entra a Rivero. Y también Fieler. 65-63. Dos tiros para Suka para empatar el partido. Lo primero que hace una vez más es ir a dirigirse a Alex López. Desde el primer partido creo que acusa a Alex López de hacer teatro exagerar las acciones. No entiendo. No entiendo nada. Primero anotado por Marco Suka. Más uno, Rivera, Sacra. Ahí va con el segundo. Lo convierte también. Empate en el electrónico de nuevo. Entra Matuliones. Matuliones que de momento no ha podido dar lo mejor de sí. Vamos a ver si lo que queda de partido. Es el jugador tan importante que ha sido para el Brogán este año. Sigue Yorca. Lo están presionando. Esos pie. Esos pie. Esos pie. Es igual. Es otra vez el bote. Y Rivero no perdona. Y triple de Rivero. No pitan pie porque consideran que Yorca es quien se lanza. No que haya intención de cortar el balón con el pie. Magui. Para Dani. Tres puntos arriba Orense. Primera vez en el partido. Primera vez en el partido. Yorca. Dani. Al triple Dani. Lo convierte Dani. Empata el partido. Importantísimo este lanzamiento de Dani López. Asumiendo galones de responsabilidad. Tres minutos. Seis segundos. Empata 68. Suca. Rejón. Suca de nuevo. Quiere irse Suca. Saca hacia atrás. Para plays. No. Al final Rejón. Se lleva por delante a Dani López en ataque. Muy buena recuperación de Dani López. Que llega para ponerse justo en la trayectoria de Guillermo Rejón. Que yo creo que hace falta clara. Y vuelve nuevamente a protestar. Las protestas de Rivero y Rejón van a ser continuas toda la serie. Me gustaría recordar que por mucho menos. Pero ahora recibió dos técnicas en el primer partido. Criterio. Siempre criterio. No hablo de que sea más justo o menos justo. Hablo de criterio arbitral. Y el respeto. No todos los jugadores tienen y se les da el mismo respeto en esta luna. Y no debería ser así. Ni en esta ni en todas. Hay algunos jugadores que en la CB. Pues a Navarro yo nunca vi que le sacaran una técnica. O muy pocas veces. Por ejemplo. Dani López. Sigue votando Dani. Cada vez que Filler está en pista. Bonfalo prefiere la zona impar. La 3-2-1-2-2. Depende de la posición. Jovelo en punta. Siempre. Jorca. Que irse Jorca. Se va Jorca. Lanza Jorca. Canasta de Jorca. Fue un bloqueo ciego. De Mamadou Sam. Que le libera todo el pasillo al lado derecho para atacar al pívot. Y canasta muy fácil. Dos arriba. Ribeira sacra a Berogán. 70-68. Filler. Broder. Quieren buscar a Rivero. Le pita la falta a Jorca. Pues será de tiro. Dos tiros libres. Va a entrar Salva Arco. Toda la artillería. Sí. Sí, Broder. Es que encontró su momento en la notación. La llevaba dos minutos desapercibido. Y ha decidido sentarlo. Va el primero Rivero. Lo anota. 70-69. Muchísima experiencia. Si alguien no se va a dejar amedrentar por 6.000 personas en contra de la gente de Rivero. Ahí va con el segundo. Lo falla. Rebote para Samp. Dani López con la bola. Ya cruza el medio campo. Sé que lo hiciste a propósito. Lo intenté. Echaste el meigallo. Dani López. Jorca. Dani. Al triple Dani. Falla. El rebote va a ser para Osvaldas Matulionis. Quinta el tiro. Lanza. Falla. Puntea Magui. Magui. Ganasta de Magui. Tres rebotes ofensivos consecutivos. Matulionis. Tiempo muerto. Palmeo. Y Magui remata con un tercer. Más tres. Viendo cómo está el club desde la línea del tío triple. No es una ventaja ni mucho menos larga porque en una posición... Ya, pero yo creo que es una situación que ha solventado el programa importante. Después de dominar en el marcador durante todo el partido. Verse superado en el tramo final. Y de momento de Lisardo han salvado esa primera situación complicada. Han superado. Y entonces, bueno, esto es lo que quizás le pueda dar fuerza ahora en estos dos minutos prácticamente que quedan para acabar el partido. Pero obviamente todo el mundo. Y ahora el universitario, pues el aficionado de Lugo... Sin palabras, no recuerdo esto. Bueno, lo recuerdo del último ascenso y de partidos ACB. Impresionante. Se acaba el tiempo. Y también impresionante el público dorense. Que son muchísimos menos y se les oye. Ya sale... Ya sale... Morense... Y sale Berogán. Sergio Sánchez de pie, pidiendo ayuda al público. Muy importante esta defensa de Berogán. Ponado Manon en juego sobre Uca. Marcos Uca. Fieler. Sigue Fieler con la bola, ¿eh? Rejón. Arco. Fieler lanza de tres. Lo falla, no toca ni el aro. Recupera la bola, Ribeira. Sacra Berogán. Es donde que Mamadusa lo ha apunteado y creo que tiene razón. Porque el balón además cae muerto, sin rotación. Fieler sí que le da rotación. Creo que tiene razón. Sí, es posible que lo haya tocado, Sam. Estoy convencido que el tiro va apunteado. No sé si lo estamos repitiendo. Nosotros carecemos de monitor para saber si hay repetición. No lo podemos ver. Estamos narrando en directo. Y posiblemente si hay una repetición se vea con más claridad. Pero esa también es la sensación que me ha dado a mí. Sale bien de la presión ahora, Berogán. Dani López. 12 segundos. 57 de partido. 1,24 de partido, perdón. Sigue Dani. Yorca. Para Matuliones. Para Sam. Sam tenía a Magui solo. No lo vio. Tiene que tirar a Yorca. Se ha acabado el tiempo. Se ha acabado el tiempo. La idea de Mamadusa Sanzi que era buscar a Gary Magui en la ayuda de fondo. Recibió una falta. Rejón le metió la mano. Por tanto, no lo consideraron así los árbitros. Y el tiempo se ha hecho encima a Alex Yorca. Un minuto 15. El marcador no se mueve. 72, 69. Riveira saca a Berogán. Ha desperdiciado Berogán este ataque. 72, 69. Más 3. Riveira saca. 1,10. Rejón. Está Oviedo. Perdón. Coborense. Buscando muchas situaciones de mano a mano. Salva Arco se va solo. Lanza. Canastón de Salva Arco. Espectacular. Muy difícil. Batiendo desde muy lejos con la izquierda. Canastón. Y ahora falta el Rivero. Pedro Rivero. No sé. Creo que se la ha pitado sobre Dani López. Él la quería hacer sobre Madrid para llevarlo a la línea de tiro libre. Pero se la dan sobre Dani López. Dos tiros libres para Berogán importantísimos. 52 segundos. 72, Riveira saca a Berogán. 71, Orense. Vamos a ver si el club baloncesto Orense, lo que la NBA tantas veces vemos como hombres grandes, decide llevar a Maguiar el tiro libre si el partido sigue apretado. Ahí va con el primero. Lo convierte Dani López, el capitán. 73, 71. Más 2. 18 puntos Dani López, máximo anotador del partido. Otra vez. Ahí va con el segundo. Lo convierte también. Muy importante. Sigue siendo solo partido de una posesión. Y el Berogán espera en su campo. Rivero. Rivero con Zucca. Quiere irse Zucca. Buscan a Rejón, ¿no? Al final de Arco. Arco quiere penetrar bien a Rejón. Corta galón. A Osvaldas, Mato y Leonis. 30 segundos de partido. En el cine Gonzalo si hacen falta o esperan a que el balón pueda... Hace falta ahora Marco Zucca sobre Dani. Se la hacen directamente a Dani López. Ya no esperan a que el balón pueda llegar a Gari Magui. El peor tirador de tiros libres del equipo organista. 25 segundos, 6 décimas. 74, 71 tiros libres Dani López. Y además la jugada de Osvaldas Matuliones. Si estábamos hablando que no había tenido su mejor partido. Siempre aparece. Tiene dos o tres ocasiones. Osvaldas es un jugador que todo entrenador quiere por algo fundamental. Yo lo tendría en un equipo de ACB para tenerlo. Da igual que no meta. Él trabaja, trabaja, trabaja. Hay una excelente atracción defensiva. Permite un robo y esta posibilidad de dos puntos más. Ahí va Dani con el primer tiro libre. Lo convierte Dani López. 75, 71 más 4. Ribeira saca 25 segundos y otro tiro libre más. Ya son dos posesiones de diferencia. No le llegaría al Copco una. 25 segundos. Ahí va Dani. Balón al aire. Lo convierte Dani López. Cuatro tiros libres de un peso. Qué raro defensivo de Brogan. Y canasta rápida de Marco Zucca. Qué raro defensivo. Menos de un segundo anotado. Falta de Rivero sobre Yorca. Tiros libres. Brogan tiene que estar más atento porque después de un tiro libre no puede conceder con un jugador en campo contrario una canasta en menos de dos segundos. Sí, sí, sí. 21 segundos quedan de partido. 76, Ribeira saca. 73, Orense. Dos tiros libres para Yorca. Ahí va con el primero. Lo convierte Yorca. 77, 73. Muy importante. Uno para mantener el partido en dos posesiones de diferencia. Ahí va Yorca con el segundo. Ahora ya está Maturioni más encima de Zucca. Está diciendo Dani que lo espere. No, que no le gane la espalda. Ahí está el segundo. Lo falla. Lo puntea el rebote. Samp salte con el rebote. Samp. Y dos tiros libres para Mamadou. Samp. Enorme rebote. Le ha ganado la acción. Y le está echando la bronca a Dani porque le pudiera haber pitado técnica. Sí, que piense. Que no se emocione que esto no está ganado. Pero atacó muy bien el rebote. Pero atacó muy bien el rebote. Se lo lleva a Chas Phile. Otra vez al tiro libre. Si anota los dos. Será más seis de diferencia. Qué importante un capitán como Dani. En cuanto vio que el balón salía. Se fue por el jugador para decir que tuviera calma. Convierte el primero. Mamadou Sam. 78, 73. Más cinco. Tiempo muerto de Gonzalo para sacar en campo propio. Y sigue protestando Rivero. Yo a lo mejor estoy haciendo mucho hincapié. Porque a lo mejor la protesta de Rivero es justificada. ¿Qué está protestando? Yo creo que está protestando a lo mejor falta del rebote. Yo creo que primero se enfadó con su propio equipo. Porque nadie bloqueó la posibilidad de ese rebote. Y se vio superado por un hombre con más centímetros. Seis mil personas de pie. Espectacular. Todos uniformados. Color celeste. Excepto la importante y gran parroquia que llegó de la ciudad de Las Burgas. Y es un ambiente ACB. Esta liga tiene mucha más venta, Juan. Mucha más venta la que se está haciendo. Especialmente en todo el final. No me cabe ninguna duda. Los que la seguimos ya, incluso desde hace años. Y vemos el trabajo que se está haciendo. En ciudades como Orense, como Lugo, como Valencia, como Burgos, como Lleida. Mallorca. No me quiero olvidar de nadie. Coruña, que quiere salir el año pasado. El año que viene, perdón. Con un proyecto un poco más ambicioso. Todo esto merece un poco de ayuda. Y difusión. Y necesita mayor difusión. Si además los patrocinadores acuden a ti. Si televisan partidos y demás. Seguro que muchísimas marcas estarían pensándose en colaborar con un pabellón así. Volvemos al partido. Bueno, 17 segundos. Va a poner el balón en juego. Probablemente. Rivero. Por la disposición quizá. Lo primero que busquen es una salida de escalonados de Arco. Más del centro. Ahí lo tenés. Para el triple. Se va Arco. Más del sándwich. Bien defendido por Brogán. Se ha llevado Magui. Falta Magui. Pues se ha llevado Magui el golpe. Es probable. La acción de saque de Bando de Orens era para buscar a sus tiradores. Primero Arco con salida de escalonados al frontal. Y después en caso de no poder ejecutar tiro como tenía Brogans. Sandwich de los dos tiros a 45 grados dado contrario. Va a salir Sergio Sánchez creo. Yo creo que va a quitar a Gary Magui. Por los tiros libres. Exacto. No. Osvaldas. Magui va a volver a la pista. Tiene su lógica cuando asegura el rebote defensivo. Es cierto. Primero asegura el rebote y después ya veremos qué pasa con el tiro libre. Pues va a tener dos tiros libres. Un seguro de vida como es Alba Arco. Que anota absolutamente todo y tiene mucha experiencia. Va con el primero. Lo falla. Inaudito. Esto es un balón de oxígeno. 79-73 más 6. Muy importante. 13 segundos. El rebote defensivo que no ocurra para Brogán lo mismo que acaba de vivir en el otro aro. Ahí va con el segundo. Lo falla. Coge el rebote. Sergio Sánchez y recibe falta. El mejor. Lo siento mucho. Pero esto no se hace. Es teatro. No le han dado un codazo. No le han dado ningún golpe voluntario para que caiga a plomo. Es lógico que juegue este partido mañana. Bueno, perdón. El domingo hay uno más. Pero no le han golpeado. Impresionante. Impresionante. Yo es que no vi la jugada. Está el colegiado hablando con él diciendo que lo vio. La jugada es box out del cierre del rebote de Gary Baguín. No sé si pudo haber un contacto. Pero lo que estoy convencido es que no es un contacto intencionado. No hay más. Y además sobre todo un jugador como Rejón que es un jugador duro. Que claro, después de esto tiene que sentarse. 79-73. 12 segundos, 7 décimas. Su reacción es muy positiva. Y estoy convencido que el mismo que será que no es un golpe voluntario. Lanza. Convierte Sergio Sánchez. 80-73. Más 7. Ribeira Sacra. 12 segundos. Ahí va con el siguiente. Balón al aire. Lo convierte también. 81-73. Más 8. Son 8 puntos. 12 segundos. Y lo gana un paso de por el 2-1 en la eliminatoria. Y jugarse el domingo. Un partido por el ascenso. No sé lo que has dicho, Edgar. No te oigo. Los finales. A un paso del 2-1 y un partido por el ascenso. Lo digo porque la gente sí te oí. No, yo no. Guardiola Taca-Orense se acabó. Bueno, pues esto todavía le da más categoría a Orense. Acaba el partido. Recordemos. Ribeira Sacra. A Berogán. 81. Club baloncesto. Orense. 73. Está el entrenador de Berogán. Lizardo. Diciéndonos lo jugamos aquí. Nos lo jugamos en casa. Hay que aplaudir a Orense. Un buen partido. Hay que hacer un homenaje terrorífico a la afición de Orense. Que aún con el partido perdido está dando un ejemplo terrible. Animando a sus jugadores. Sigue sigue animando a sus jugadores. Da gusto. Un ambiente sano. Ah. Y además los jugadores de Orense. Yendo a su esquina. Mira, 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 mira. Está aplaudiendo. Girándose como la afición. Aplaudiéndose entre ellas las aficiones. ¿Sabes? Esto es baloncesto. Esto tendría que ser siempre así. La rivalidad está muy bien. Pero la deportividad ante todo. Y así ha sido durante los tres partidos que se han disputado. Bueno. Hoy hemos visto aquí un ambiente absolutamente extraordinario. Pero volvamos al partido. Creo que hemos visto un magnífico partido. Maní, es magnífico. Pero magnífico. Entre los dos equipos han defendido sus estilos. El Brogan un trabajo defensivo, un partido más físico, con más paciencia. Y Orense tirando del mayor talento que tiene en el perímetro. Creo realmente que ha ganado el Brogan de forma absolutamente justa. Y que el Orense ha utilizado y ha muerto con las armas que le han traído hasta aquí. Para mí la felicitación a los dos entrenadores, a Luisardo y a Gonzalo García. Sí, sin lugar a dudas. Lo reitero. Es cierto que Brogan creo que en el cómputo global de los 40 minutos ha tenido más peso a la hora de llevar el ritmo de partido. Extentuando la parte final del último cuarto, todo el tiempo mandando en el marcador. Pero genial el carácter del equipo del club baloncesto-brodense. Reponiéndose, llegando a mandar en el marcador con un nivel de acierto. Y unos jugadores con un talento individual de primerísimo nivel. Su ambición, respaldando. Creo que en el final no puede pedir nada más. Bueno, pues vamos a recordar que el marcador es de 81. Revira-Sacra-Brogán, 73, club baloncesto-brodense. Que les emplazamos el domingo a las 7 de la tarde. 7 y cuarto. 7 y cuarto de la tarde, perdón, en el universitario. Entonces empezaremos un poquito antes. Entonces empezaremos un poquito antes. Intentaremos empezar a lo mejor algo antes. A ver si nos montamos algo. Darle las gracias a todos los que a través de la CEP Televisión, a través de marca.com, a través del diario El Progreso, a través de la región de Orense nos han linkeado. Y dar las gracias, de verdad, las gracias a las dos aficiones por el ejemplo. Pero fundamentalmente a la gente de Orense que se ha desplazado hasta Lugo y que ha demostrado que en todo momento es un equipo que merece tanto el ascenso como el Ribeira-Sacra-Brogán. Un saludo, buen fin de semana y nos vemos el domingo. Gracias. 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 Gracias.